Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa, en este vídeo voy a mostraros un método para poder personalizar la pantalla de inicio de nuestro ordenador Mac con el sistema Mac OX Big Sur, cada vez que actualizan el sistema operativo nos lo ponen un poco más difícil para poder personalizar nuestro Mac, es un proceso muy sencillo y que vais a ver que fácil se hace y rápido, no necesitamos ni acceder al terminal ni introducir ningún código para poder hacerlo, Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pantalla preferencias del sistema y dentro de preferencias nos vamos a la opción de usuarios y grupos, aquí desmarcamos el candado Y colocándonos encima de nuestro usuario administrador picamos en opciones avanzadas La única característica que nos interesa aquí es el identificador de nuestro usuario que es este de aquí Lo seleccionamos y lo copiamos con control C o con el botón de la derecha y copiar lo mantenemos en el portapapeles Tener mucho cuidado con esta ventana ya que si modificáis por error algún valor es posible que perdáis el contenido de vuestro usuario Por tanto solamente copiar esto y cerrar picando en cancelar tenéis que tener nada más un único usuario administrador No puede haber más usuarios para que este tutorial funcione y el usuario invitado tiene que estar desactivado Una vez que tenemos eso volvemos para atrás y nos vamos a seguridad y privacidad Aquí tenemos que comprobar que la opción file vault está desactivada puesto que si encripta los datos volveremos al estado inicial Y los cambios que hagamos no los vamos a poder ver y por tanto la pantalla de inicio cuando arrancamos el ordenador Volverá a ser esa pantalla de colorines que trae Big Sur Aquí ya podemos cerrar Nos vamos ahora a nuestro disco duro dentro del disco duro nos vamos a la carpeta biblioteca y en biblioteca a cachés Si habéis actualizado vuestro sistema operativo de uno anterior como Catalina es posible que la carpeta que necesitamos La tengáis ya y no tengáis que hacer este paso de lo contrario tenéis que crear una nueva carpeta Esta carpeta la renombramos con desktop features Aceptamos entramos dentro de la carpeta y volvemos a crear una nueva carpeta Esta nueva carpeta la vamos a renombrar con ese identificador de nuestro usuario que hemos copiado de las preferencias del sistema Hacemos aquí pegamos el nombre y aceptamos y ahora seleccionamos la carpeta Y accedemos a la información Aquí dentro de esta ventana de información tenemos que cambiar las propiedades de lectura y escritura Quitamos el candado Y en el caso de no tenerlo de la forma correcta ponemos lectura y escritura tanto en el administrador como en everyone En todos volvemos a cerrar el candado y cerramos la ventana abrimos esta carpeta para tenerla aquí y ver que realmente se está añadiendo la imagen que nosotros queremos mostrar al arrancar el ordenador Ahora en medio de la pantalla del escritorio hacemos clic derecho ponemos cambiar fondo de escritorio y elegimos la imagen que nosotros queramos Normalmente las imágenes las guardamos en la carpeta imágenes del sistema y voy a elegir una que quiero que tenga al arrancar el ordenador que va a ser esta de aquí Al seleccionarles se me va a poner tanto del fondo de escritorio como de fondo de cierre de sesión como de fondo de arrancar el ordenador y automáticamente esta imagen que estaba en formato JPG se me ha convertido en formato PNG con el nombre Concreto que necesita el sistema para poder leerse y además me la ha metido automáticamente en la carpeta que hemos creado si en el momento de hacerlo no aparece esa imagen en esta carpeta es que nos hemos equivocado al escribir el nombre de alguna de las carpetas que hemos creado o no hemos desactivado el file vault de encriptación del disco Una vez que está todo esto podemos arrancar el ordenador y veremos que nuestra imagen aparece al iniciar el sistema En el caso de querer tener una imagen diferente en el escritorio y una imagen distinta a arrancar lo que tenemos que hacer es si queremos mantener esta las traemos al escritorio ya con el formato correcto Ponemos la que queremos de verdad en nuestro fondo de escritorio y ahora volvemos a colocar la que queremos que esté en inicio de sesión Reemplazamos la imagen y ahora podemos cerrar todas las ventanas y probar que funciona de verdad Cerramos aquí como podéis ver tenemos en el escritorio una imagen si cerramos la sesión Vamos a tener la nueva que hemos puesto Y si reiniciamos el ordenador vais a ver que también al arrancar se va a mantener esa imagen que hemos colocado para personalizar nuestro inicio Espero que lo podáis utilizar para personalizar vuestro Mac Suscribiros a mi canal, darle un like si os ha gustado, compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo